Buenos días familia. Diferencias entre el MK3 y el MK4. ¡Comenzamos! Antes de nada aclarar lo primero que ambas cajas tanto MK3 como MK4 son muy buenas cajas pero en tanto para que os sirva de guía tanto los que estéis pensando en comprar de segunda mano una caja MK3 o no tan de segunda mano nueva una MK4 para que veáis los pros y los contras de cada caja. La iluminación del MK4 gana por goleada a la del MK3 la verdad. Habiendo comparado ambas en el caso del MK3 Full LED o LED Plus aquí el MK4 gana por goleada muchísimo mejor iluminación mayor rango y la verdad es que poco más que decir. El tema chasis el tema chasis hay que entender que la caja MK4 es una caja de mayor tamaño estamos hablando ya de más de 4,6 aproximadamente cuando la MK3 no era tan grande. Maletero por ejemplo aquí también gana el MK4 estamos hablando de 620 litros en la versión familiar no híbrida que la híbrida se reduce bastante con lo que necesitaríamos un cofre eso no quiere decir que el MK3 con 570 y algo también estaba muy bien la verdad pero bueno cuantos más litros si hay familia o necesitamos llevar equipaje bienvenido sea la verdad comportamiento del chasis sinceramente en el MK3 sin ser la caja Cupra que la parte trasera en cuanto a suspensión en el MK3 era diferente con los Seiva que es decir con los muelles de rebaje neumático de altas prestaciones como los que llevamos en el MK4 sinceramente el comportamiento del MK3 era un comportamiento muy muy dinámico incluso os diría más durete que este este coche la configuración Cupra es duro pero os puedo asegurar que el MK3 es más duro eso también tenerlo en cuenta a la hora de decidiros si sois de los que tenéis problemas de espalda lumbares y demás quizá no os interesa una caja MK3 y os debáis de cantar por una MK4 también lo contrario si os gusta ir durete que el coche se note que el asfalto que demás pues quizá la caja MK3 os va mejor que la MK4 luego también el tema de la frenada bueno aquí realmente no he diferencias llevábamos en el MK3 la misma frenada que en el Cupra los discos estándar de 340 así que es cierto que atrás no llevamos los 312 que llevamos ahora llevábamos 280 y algo pero bueno sinceramente ambos chasis se comportaban muy bien a la hora de frenar como todos si no llevas latiguillos metálicos un buen líquido de frenos pues bueno a la que haces una conducción un poquito más deportiva pues sinceramente se fatiga un poquito tampoco es que aquello que vayamos a hierro tipo circuito pero se acaba castigando una carretera curvas de puerto y demás que vayamos dándole cera se van a acabar fatigando un poco pero tampoco una cosa exagerada o sea en ese sentido hay que reconocer que el chasis de del león tanto en la versión anterior como en esta muy muy bien a nivel de motor que os puedo decir el MK3 era un 150 caballos sí que es cierto que provee caja MK3 la 290 tracción delantera y bueno muy bien muy bien pero claro esta es la Ford Drive y aquí no hay no hay comparativa posible o sea este coche dando que no sabemos lo que da de serie ya algún día lo llevaremos a banco de potencia está a estas unidades este motor está dando 320 330 340 y ya no digo reprogramado que se va casi a los 400 o más es una caja que te pide más y más y más y más la verdad es que para los quemados y que os puedo asegurar un seguro de auto porque no es tan fácil ese sería otro tema de vídeo brutal brutal es una caja que quiere más y más y más y llega un momento que dices donde está el límite donde está el límite contigo porque es una pasada por lo tanto aquí en este aspecto comportamiento ahí no podemos hablar ya lo hemos dicho en alguna ocasión en algún vídeo sé que algunos vais a considerar sobre todo los que estáis en la época de Cupra tipo Formentor tipo León 150 el que os diga yo que se me quedaba corto un 150 me vais a decir que más y si esto tiras mucho no sé qué tal no veas cómo tira el 150 no ese fue mi gran error entre comillas probar un cupra y darme cuenta que que naranjas de la china esto sí que tira con todos los respetos tema tema interiores bueno en el tema interiores sí que es cierto que la puerta del mk4 está más elaborada tenemos iluminación aquí iluminación por aquí por debajo doble iluminación digamos en la parte delantera aquí los plásticos no están mal sí que es cierto que la parte trasera son peores es algo que ya se ha quejado se han quejado en todas las pruebas pero para mí una de las cosas que en el mk4 sí que es cierto que pierde es el tema de la manita está que si bien está muy bonita con su forrado en la versión más más pata negra está está forrada de cuero símil de cuero piel tal con el tiempo esto cruje un poquito y la verdad es que es un poco molesto hay remedios para quitar el crujimiento pero es algo que no debería de ocurrir en un coche de esta gama y de este rango de precio sinceramente aquí creo que el mk3 aunque era una maneta de las de meter la manita y listo aquí sí que es cierto que ganaba mucho más sobre el interior decir también ya en el resto el mk4 gana el tema de los semi buckets he probado los del mk3 y respecto a estos los del mk4 son muchísimo mejores más cómodos se agarran más y aunque estéticamente quizá el tema de mezclar alcántara o alcantara y tal el mk4 aquí gana sí o sí luego también el tema del cambio de marchas acuerdo el dsg del mk3 con la palanca y agarrando la clac 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 y está con la mini palanca que en su momento hubo gente que diga esto parece un peugeot y tal nada el mk4 clan 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 súper sencilla súper suave nada que ver la del mk4 pero por goleada encima de la iluminación interior que aquí ya pasaríamos a la parte de botoncitos aquí el mk4 con esta tendencia que parece que se están comenzando a revertir aquí pierde botoncitos la luz táctiles control de volumen con una barrita táctil que ahora en el restyling han intentado iluminarla porque no se veía de noche tenías que ir un poco a memoria fotográfica de decir aquí está la barra aquí la del climatizador climatizador la de historias que hay que hacer dándole al botoncito luego activando luego tal para qué tanto rollo una ruedecita de toda la vida o algún mandito así físico que os habéis pasado aquí hay que reconocer que mal pero bueno es una tendencia de todas las marcas del tema consumos no vamos a hablar no porque el que se compra un coche de estos y sobre todo de esta potencia sinceramente no no pensamos en el consumo pensamos en disfrutar si queremos consumo nos compramos un bifuel con gasolina glp un híbrido híbrido enchufable aunque bueno el que se lo haya comprado en propiedad de aquí a unos años hablaremos de el estado de la batería el cuidado sustitución de celdas o del sistema que ande ya un poco gastado y cascado y entonces ya veremos si salió a cuenta la inversión que para esto habría para otro vídeo sinceramente de la pantomima está que nos han metido con calzador y que ahora se están dando cuenta que la cosa ni iba tan rápido ni iba tan venga gastarse 40 mil euros 30 mil no si te damos 7 mil euros de ayuda sí sí pero el año que viene hacienda una parte a devolverla no no por lo demás son unas cajas bastante parecidas en cuanto a comportamiento dinamismo y demás podéis decir mira a mí me gusta más la pantallita que ya sobresalga como en esto que luego lo que se lleva ahora en lugar de estar integrada que es un diseño más clásico a mí me gustan más los botones táctiles que las ruedecitas bueno que es más clásico eso ya cada uno de sus gustos y demás pero sinceramente luego ya habiendo probado los dos no veo tantas diferencias se han mejorado algunos aspectos como ha ocurrido ahora con el restyling bueno el tema de la delantera del nuevo león daría para para hablar sobre todo la parte de las rejillas que han llegado a decir que son buzones para las llaves de un hotel pero bueno ahí no vamos a entrar cada uno con sus gustos en el restyling se han mejorado algunas cositas ya lo habéis visto en este sencillo vídeo en el que hemos tratado de explicar un poco las diferencias entre el mk3 y el mk4 que realmente no son muchas son aspectos más bien estéticos si bien es cierto algo de comportamiento interior y demás pero realmente tanto la mk3 como la mk4 son grandes cajas sinceramente si os decantáis por una o por otra es una apuesta ganadora ya sé que están los haters a grupo va lo sea siempre estarás apretando tornillos y demás pero bueno todas las marcas tienen historias yo sinceramente no le daría mayor importancia os quedéis con una o con otra vais a salir ganando por comportamiento por dinamismo por prestaciones e incluso por consumos porque este es un for drive es el vz y te está haciendo unos 8,8 a más 20 más 30 que más queréis que más tienes prestaciones cuando tocas cuando no puedes ir de tranquileo y siempre sabiendo que tienes la basa de del rendimiento por supuesto hay otras motorizaciones más más sencillas pero igualmente el dinamismo si no eres un quemado o sinceramente no le das tanta importancia sobrado vas a ir sobrado por lo tanto dos buenas adquisiciones estamos muy contentos la verdad es que lo estamos gozando lo estamos disfrutando y oye la vida son dos días así que familia esperamos que este vídeo sencillo humilde pero hecho con el corazón os haya gustado darle like si os ha gustado campanita para manteneros informados e informar de las novedades que vayan llegando y sobre todo compartirlo y no nos olvidaremos nunca de deciroslo cuidaros mucho adiós cuidaros ah 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 Gracias por ver el video